No me tomo de esta botella conmigo, en el último trago de los manos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de neveras. Que vienes sin tratar de olvidarte, y que sientas que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me dejas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer trocamos, no te agaches ni me haces de frente. Simplemente la mano nos damos, y después que murmure la mente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Los dolores. ¡Ay, dolores! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bien!